Dulce poder A través del tiempo he venido escuchando que hablan del amor Dicen que es la gloria, que es un don divino que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Que me digan te quiero Dulce poder Tengo el arma pura No guardo rencores en mi corazón Cuando estoy queriendo yo me entrego entero solo por amor Y aunque una y mil veces juro ante la virgen que no vuelvo a amar Tengo que volver la magia del amor Me volvió a atrapar Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para mí un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar Y que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar Y me digan te quiero No pierdo la esperanza de un día escuchar Que yo soy tu dueño Aquí en Mil Historias nos encanta Dar oportunidad para que la gente que realmente lucha por sus sueños Venga aquí también y cuente sus historias Hace unos días se acercó a nosotros un joven muy simpático y agradable Pero lo que más me gustó de él fue su linda humildad Él transpira humildad y sobre todo mucho talento Aquí en el estudio un joven de Cebicos Cotuí El Chumeco nos acompaña Adelante Chumeco El Chumeco me conquistó a mí Desde que vine y lo conocí Porque me gusta mucho que tú tienes el sueño De seguir conquistando el público Y este mundo del arte que te encanta Eres de Cotuí, cuéntame Sí, primeramente Buenas noches Ese querido público que está ahí Que noche tras noche se da cita Para ver el mejor programa Que sin duda alguna Es el mejor que tiene la televisión El sábado por la noche Así es Cuéntame entonces Naciste en Cebicos Sí, nací orgullosamente allá en la provincia de San Geramir En Cebicos Como se dice también de Cotuí Porque es una zona cercana ahí mismo Y vengo directamente desde un campito de allá Llamado Cebicos Y siempre me he sentido orgulloso de venir de ahí de ese lugar Porque siempre digo que si yo no hubiese nacido ahí En ese pedacito de tierra Quizás yo no hubiera tenido los logros que he tenido Exacto Exacto Vienes de una familia muy humilde Muy humilde Con recursos económicos limitados Sí En realidad Una vida No Dije que desastrosa Pero si no Batallando realmente Exacto Una familia muy luchadora Trabajadora Pero poco a poco Yo me voy levantando Para poder cambiarle la cara a todo eso ¿Y cómo era la niñez del chumeco? ¿Cómo era el chumeco niño? Yo me imagino que travesú Que travieso era La niñez del chumeco Bueno, los profesores que estaban conmigo en la escuela Ellos pueden decir Yo Después que cogí esta carrera De lo que es la música Yo siento que di un cambio Pero un cambio rotundamente así Pero muy grande ¿Por qué? ¿Cómo fue el cambio? ¿Para bien o para mal? Yo era pedoso en la escuela A veces Siempre Te voy a decir la verdad Me botaban de la escuela Porque yo era un chamaquito muy contento Me iba a decir Por estarle indecente Me botaban Hasta mañana Hasta por dos días No vuelva No era indecente Era que tú eras muy extrovertido Sí Y a veces Cuando estaba ya en la escuela En vez de hacer la clase Lo que me ponía era darle a una butaca Y cantando Ajá Y cantando Sí Como que esa cosa Ese don de la música Se me metía Yo no podía concentrarme En lo que era la clase Ni nada Guau O sea que desde niño Tú sabías que quería ser músico Sí Te puedo decir Desde cuando yo lo sentí eso Yo sentí eso desde los siete años de edad Oye eso Yo estaba tranquilo Es algo que recuerdo Desde cuando yo era muy niñito Yo recuerdo que se me metía a eso Y yo agarraba un palo así Y ese era el micrófono Entonces yo me transportaba Digo que yo era Raulín Sí ¿Y qué tú cantabas de Raulín? Bueno La bachata que estaba sonando en el momento ¿En ese entonces? Sí, en ese momento Hace mucho tiempo Pero déjame ver Si me puedo recordar de una Sí Que dice Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Y por ahí se va ¿Y cuando tú cantabas Es una escuela ¿Qué decía la profesora? Oh Educación artística Allá arriba La mejor materia Las más Las más Alta calificación La sacaba yo ahí En verdad Qué bien ¿Y qué es lo que más te gusta Del arte? ¿Con qué tú sueñas? ¿Con qué sueñas Chumeco? Bueno, en realidad El trayecto Por el cual yo me he conducido Me ha Realmente Me ha conducido A que me vaya directamente Trae un sueño Que es un sueño Exacto Se puede decir Exacto Porque realmente Yo siempre cuando la gente Tú sabes que hay gente Que quieren venir a hacer Para uno Que tú tienes tanto tiempo Pero yo siempre le digo A mí nadie me dijo a mí Cuándo era que yo lo iba a lograr Exacto ¿No entienden? Tampoco nadie me dijo Que la cosa iban a ser bien Y fácil Hay que estar preparado para todo Pero mi sueño en realidad Es poder lograr mi objetivo No convertirme en un simple Si se puede decir En un simple Denbucero Un altito urbano Sino porque El que escucha los colores De mi música Sabe que realmente Yo soy un urbano Pero tropical Exacto Y yo quiero lograr Mis sueños en realidad Es Meta que me he dedicado A cumplir Yo quiero que En dos años Ya yo tener Mi propia banda Para en una fiesta Poderle brindarle a la gente Lo que Cada concepto De eso Que tú me ves cantando Ahí en el escenario Brindárselo a la gente Y estás cuidando Las letras Siempre Siempre Yo como puede ver Carlitos Reyes Quien trabaja Lo que es proyecto mío Y él siempre me dice No haga palabras O sea Canciones con palabras O cena Ni nada de eso Porque en realidad Yo me siento muy incómodo Cada vez que yo escucho Un niño cantando Una cosa de esas Que cantan Muchos de los urbanos Horroroso Realmente si tú escuchas El tema El titilifuá Es un tema Que es contenido Para datos De todo público Realmente ha caminado Muy bien internacional Por su contenido De letra Que tiene muy sano Y también Yo nunca me he sentido bien Pero hay otro problema Que quizá Es un llamado de atención Que yo voy a hacer Aquí mismo En este programa La gente está apoyando Más lo que La vulgaridad Y eso Pero realmente La República Dominicana Se ha convertido En el vertedero De la música Basura Por mucho artista De embucero Porque lo puede decir así Muy bien No es que quiero Chocarme con nadie Pero en verdad La República Dominicana Se ha convertido En el vertedero De la música basura Que viene a parar Todo lo que no tiene sentido En letras Hechas en canciones Y tú compones Tus propias canciones Gracias a Dios Y bueno Si tú escuchas Por lo menos Son canales Son programas Hermanos El programa De Tremo De Tremo La canción La canción Cuando comienza El programa Que dice De Tremo De Tremo El programa Número Uno Es esta voz Y es creación mía También Genial Y pronto Estaremos haciendo De uno a ti Aquí para mi historia Ay que bien Me encanta Me encanta De verdad que sí Qué bueno Y entonces cuéntame A lo cuáles temas Tú estás promocionando Ahora El titilifuá Verdad El titilifuá Fue el tema Más exitoso Mío Realmente es un tema Que ya lleva tres años Y el tema No pierde el concepto De gusto Exacto Sigue sonando muy bien Todo el mundo Lo está aceptando Pero ahora mismo Estoy trabajando Lo que es Un tema Que se llama El baloto Es una champeta Colombiana Wow Con un colombio diferente Vengo con otro tema Que ya estoy en el estudio Medio grabándolo Se llama Me duelen los pies Y cómo suena Esa la champeta colombiana Cómo suena el baloto El tema dice Mami yo quisiera ganarme baloto Pa' poder comprar de un carro Y una moto Pa' poder llevar el día A la orilla del mar Y decirte que contigo Yo me quiero casar Ay pero está chulo Hoy tengo el tiquete Porque ya lo compré En mi mano Tengo lo que tanto esperé Espero el resultado Que terminen Dos, tres, 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 cuatro, tres Y que arrematen cuarenta y tres Te veo grande con ese tema Te veo en los premios Te veo en los premios tu mundo Gracias Te veo en los premios tu juventud Que se haga realidad Es que así es que tienen que escribir ustedes Así es que tienen que escribir Siempre, siempre Pensando siempre a nivel internacional Ese tema está muy lindo Sí Y me imagino que la música También está bellísimo Cuando esté ya todo mezclado Porque mira cómo suena Ese tema está grabado ya Mira qué lindo suena Está grabado Le vamos a ese audiovisual Pero el que estoy trabajando A lo que estoy en el estudio Se llama Me duelen los pies Es un tema bailable Me duelen los pies De tanto bailar Y por ahí se va Dale, dale Ese, dale Me duelen los pies De tanto bailar Pa' ver si esa tipa Me la puedo dar Me mira y me mira Y yo voy pa' allá Me mira, me mira Y yo voy pa' allá Me duelen los pies De tanto bailar Pa' ver si esa tipa Se va a enamorar A ti mismo No se le puede dar Tanta óptica a mi gente ¿Sabes? Porque es algo nuevecito Cuando viene a ver Ya lo tiene montado por ahí Y ya Vámonos entonces A escucharte En una versión Que mucha gente No sabía que tú hacías Que era bachata Y que también tú Canta balada Así es que Vamos entonces Antes de ir A ese contenido Yo quiero mandarle Un saludo a mi madre Y mi padre Son los que hacen Que yo me levante Y me ponga Mi disfraz artista Cuando hay momentos difíciles Cuando el momento difíciles Ellos me dicen Dele pa' allá Que usted nunca Nadie le dijo Cuando era que iba a llegar Ni que iba a ser bien En el camino Tiene que estar preparado Para todo Mi madre sabe que la amo Y ella es De las cosas De las cosas que me motivan Realmente no puedo hablar Mucho de ella Mi madre Mi madre apuesta a mí Yo si hay que dar mi vida Por mi madre yo la doy ¿Y cómo se llama tu madre? Se llama Andrea Y mi padre sabe que también lo quiero Pero mi madre es súper especial ¿Qué es lo que más te gusta de tu madre? Bueno mi madre Pues mi madre Yo soy el niño más bueno del mundo Nunca nada malo Y somos 14 hermanos Y realmente ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama tu mamá? Para mandarle un saludo especial a tu mamá Y decirle que tiene un gran hijo Y sobre todo Si es un joven que ama a su madre De verdad que tienes buenos sentimientos Chumeco No sea como describir la madre Vamos a una pausa Y es más Les dejo con la canción Del Chumeco Ahora Después que él se reponga Nos vamos entonces Nos vamos Gracias por acompañarnos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! Siempre será la niña que me llene el alma Como mar inquieto, como mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Son lo que del hecho de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Saliendo del deseo con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte así, por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas convertida en sombra Beso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan sin verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Saliendo del deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte así Y por amarte Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Saliendo del deseo con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte ¡Bravo! Y una cuanta persona más que han sembrado frutos Y yo sé que pronto van a cosechar con el mismito chumeco Así mismo De Cebicos para el mundo Cebicos, provincia de Sanchez Ramírez, Cortuí Ya tú sabes gente que dan su vida por mí Tengo un compromiso de llevar ese municipio en alto Porque cuando yo voy allá me hacen sentir que en realidad se sienten orgullosos de mí Bravo, pues aquí en mil historias el chumeco con titelifuá Y así finalizamos este programa de esta noche Gracias por acompañarnos chumeco Que nadie hable de imposibles Y ya tú sabes seguir agradeciendo a ustedes Que Dios les bendiga mucho Y un saludo para Carlitos Reyes Quien se carga del trabajo de chumeco Titelifuá ¡Muévete pa' aquí mami, muévete pa' allá mamá! Y si te me pegaba ya sentiré el titilifuá Titelifuá 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 Ahora a mí me dicen tú me cuerdes del amor Porque yo conquisto la mami chula que esté mejor Yo nací así, no es que me la doy Si yo tengo tengo y cuando no tengo mucho mejor Tengo mala fama con los corazones Déjalo que hablen que para amarte tengo razones Si me paso una me pasan diez pasarán millones Para que doblarme si va a prender solo tropezones Muévete pa' aquí, muévete pa' allá Y si te me pega vas a sentir el titilifuá Muévete pa' aquí, mami Muévete pa' allá, mamá Y si te me pega vas a sentir el titilifuá Titelifuá 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 me dejé fracasar, para que me cuide y nunca me dejé fracasar, esto es pa' que baile, pa' que te mueva de aquí pa' allá, ella que es de wiki, hombre con cuarto pa' sofocar, esto es pa' que baile, pa' que te mueva de aquí pa' allá, en mi Lamborghini que tengo nuevo la voy a montar, para que se maten y todo dejen de criticar, esto es pa' que baile, pa' que te mueva de aquí pa' allá, hey mimito, chumeco, rey music, nítido con el intento, gato promocio, 360 la película, apoyo music, happy record, la compañía, la gente del dinero. ¡Bravo!